Muy buenas guapísimas, atención porque la colaboradora destacada de Antonio Vint Flores Paqui ha hecho una mención sobre el bombazo que recibimos en el día de hoy que es que Sálvame vuelve a la televisión aunque en un canal que bueno, ni su, y simplemente lo vamos a dejar ahí. Vamos a leer lo que nos dice Paqui, yo me revelo, 23 de mayo, arroba María Patiño, vive en una realidad paralela, se cree que la han contactado de la BBC de Londres, Mari, pero escucha, que tu mala reputación te viene de lejos, de la época del Sevilla al, al resto de Marbella, Madrid y Miami, será ridícula la tía. A ver, vuelven a la televisión, pero vuelven a un canal que estaba viendo nuestro compañero Juanjo Blog, daba algunos datos, mide 0,8, no hay ninguna cadena de las que conozcamos, la 1, la 2, la 6, 4, Tele 5, Antena 3, que mida tan bajo, ni siquiera, no sé, cuando Tele 5 pone, cómpraselo a Kiko, que gracias a Dios le han sacado ese formato. Vamos a ver como María Patiño reaccionaba a esto, que a mí me parece desproporcionado, y si bien sí, es volver a la televisión, y si es que la gente coja el mando y pueda sintonizarlo, si así lo desea, me parece que se están flipando un poquito. Por supuesto que yo creo que la primera emisión va a tener picos de audiencia, eso sí lo creo, pero después todo llega, todo se acomoda, ¿no? Vamos a escucharlo. Tan brutal, que yo decía, yo creía que habíamos perdido, porque nos decían que no teníamos buena reputación, y yo no entendía el por qué no teníamos buena reputación, y cuando me he dado cuenta de que podemos seguir tirando del barco, aunque tengamos a veces pocas fuerzas, aquí me encanta que María Patiño no entiende por qué los echaron de Telecinco, etcétera, etcétera. Bueno, la razón es muy sencilla, el fanatismo total y absoluto, no sólo con Rocío Carrasco, obviamente la gran piedra es Rocío Carrasco, sino además con las posiciones políticas que tomaron, y no, no estamos hablando de Pedro Sánchez o del PSOE, estamos hablando de muchísimo más, estamos hablando de una posición social que tomaron, donde condenaban a un sector muy importante de la población, y veneraban de manera total y absoluta a otro. Eso fue lo que les costó. Lo siguen haciendo, porque hoy tuvieron, no tengo aquí la pestaña abierta, pero hoy llevaron al hombre que en el día de ayer le tiró mierda a Olga Moreno y Ángel Cristo, y veneró a Rocío Carrasco. El otro día llevaron a un muchacho que presentó su libro, que yo lo respeto muchísimo, el muchacho es homosexual, pero también hacían un sectarismo de jardín de infantes, y con esas cosas no van a llegar a ningún lado. Ahora les están dando una nueva oportunidad, ojalá se reconviertan, pero yo la veo difícil, sobre todo por estas palabras de María Patiño. Muchas gracias Paki, colaboradora de Antonia Bait, y hasta el siguiente vídeo.